En el norte, también tenemos jardines. Yo lo cuido mucho. O sea, trato. Este es nuestro rincón verde. Somos igualitas, ¿cierto? Mi jardín es pequeñito, pero tiene vista al mar. Hoy, nuestro gran proyecto es tu jardín. Ven a Home Center Sodimax y elige el tuyo. Home Center Sodimax. Amor por tu casa. Sodimax, la casa de Chile, la casa de la Teletón. 3 y 4 de diciembre. Chile, un solo corazón.